La ruta del sexto centenario y la ruta de Alarcos tendrán 52 kilómetros homologados y perfectamente señalizados con balizas y paneles en los próximos meses. La Diputación financia dos rutas turístico-deportivas para celebrar el sexto centenario de Ciudad Real. Queremos ser una provincia de naturaleza y convertirnos en la referencia a nivel de toda España de una provincia que respeta su medio natural y al mismo tiempo que lo utiliza como un valor añadido para generar visitantes, para generar dinamismo económico, para favorecer el turismo en estos tiempos en el que este tipo de turismo se valora especialmente. Potenciar el turismo sin masificación a través del deporte y aprovechando la coyuntura geográfica de nuestro entorno es el objetivo con el que se han creado la ruta del sexto centenario y la ruta de Alarcos, que darán cuenta de la riqueza natural que comprenden la poblachuela, poblete, el yacimiento de Alarcos, la fuente de Arcollaz, el río Guadiana, las casas y Ciudad Real. La primera podrá disfrutarse tanto a pie como en bicicleta con una distancia de 33 kilómetros y la segunda supondrá 19 kilómetros de sendero para andar.